10 de la mañana con 39 minutos, todos estamos en la escuela 38, estamos en una mañana media nublada, parcialmente nublada, parcialmente nublada, en Villa Mercedes. Estamos en vivo, donde se encuentra el ministro de educación de la ocasión de la provincia de San Luis. Entonces, estaba previsto una marcha en el transcurso de la mañana frente al establecimiento educacional. Los papás estaban por venir, y más principalmente este establecimiento educacional. Recordemos que en este lugar, en un tiempo de 20, 30 años, los chicos venían a comer. Es el lugar que venían a almorzar, a almorzar los niños, y que necesitaba, por supuesto, necesaria la obra de este lugar. Bueno, bueno, el gobierno de la provincia de San Luis ha determinado, terminado. Vamos a ir con el audio. Reiteramos la información a partir de las 11 de la mañana. La mañana estaba prevista esta marcha frente a la escuela, frente al establecimiento educacional, pero antes de la marcha llegó el ministro de educación, llegó el ministro Dermechov al lugar, para ver las necesidades del establecimiento, y principalmente dar el anuncio de obras a lo que es este establecimiento educacional. Reiteramos, se llama Nélida Ester Pérez de Ferrer, está ubicado en pleno barrio Las Mirandas de la ciudad de Villa Mercedes. Es la ex 38, una escuela muy querida, donde acá venían a comer, los chicos se juntaban. Vamos a entrar a una de las aulas. Como les contaba, se tiene previsto una marcha a las 11 de la mañana, pero con la llegada del ministro de educación al anuncio de lo que son las obras. Ya están los chicos en clase, recordemos la presencialidad que es importante, que es a plena ahora en la provincia de San Luis. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 10 de la mañana con 43 minutos. Vamos a mostrar el sector donde se encuentra el ministro reunido. Hay unos cuantos medios de comunicación que están haciendo la Guardia Periodística en el lugar. Vamos a mostrar que sí, que está reunido. Estamosando en el ministerio de la Guardia Periodística en el Havrero Nacional. Vamos a mostrar que sí, que está organizando la Guardia Periodística en el hígado. Vamos a mostrar que sí, que está siendo la Guardia Periodística en el Havrero Nacional. En este caso vemos la reunión del ministro de Educación con el director. En este caso vemos la reunión del ministro de Educación con el director de Educación con el director. Férez de Ferrer era una maestra jardinera. Vamos a hablar un poco de historia. A ver si podemos pasar por acá. Para este lado también los techos. Están los niños. Es una escuela muy humilde. Estamos en el barrio Las Mirandas. Estamos muy felices de estar en este establecimiento educacional. Y de un momento a otro el ministro de Educación de la provincia de San Luis seguramente, luego de hablar con el director de la escuela, va a tener un diálogo con los papás que están en la puerta también, que son aquellos que convocaron a la marcha. Nosotros volvemos a retransmitir dentro de un ratito nada más a través de Radio Latina 103.9. Sigó el Ministro de Educación antes de la marcha convocada para el día de hoy donde pedían el arreglo de la escuela. En un ratito volvemos a salir al aire. Muchas gracias, Romy.